La verdad que muy contento de estar acá. Este programa de la Secretaría de Deporte de la Nación es justamente llevar el deporte a todo el interior del país, hacerlo realmente federal. A mí me toca hacerlo con el rugby, pero se hace en ocho disciplinas. Y si bien cada uno habla de su deporte, propiamente dicho, el mensaje es la importancia de hacer deporte, que los chicos se acerquen al deporte. El deporte es educación, el deporte es salud, y formamos personas. Y también concientizar a los grandes, a los entrenadores, que yo digo que son educadores, la importancia del rol que tenemos nosotros a la hora de formar chicos. Y la verdad que muy contento, muy contento porque recorro todo el país, donde hoy me encuentro amigos de rugby, y formo nuevos amigos. Así que la verdad que muy contento. ¿Qué es lo que más te sorprende de los más chiquitos jugando el rugby? Los que arrancan apenas con la guinda, corriendo, apenas caminan y ya quieren jugar. Es lo que veo en todos lados, la naturalidad, la transparencia. Yo creo que tenemos que aprender muchos de ellos. Es la esencia pura del ser humano, viene a divertirse, a jugar. Esto es un juego, por sobre todas las cosas. Y nada, te llenan de energía y de ganas. Es más lo que nos llevamos que lo que dejamos. Bueno, algo que le van mostrando también a los distintos jugadores en el interior, es una referencia que tenés con el equipo más importante y la referencia más grande en el rugby de Argentina. Sí, la verdad que me tocó formar parte de un equipo muy exitoso del rugby argentino. Es lo que yo le digo a los chicos. Ese lugar es para muy pocos, es la punta de la pirámide, pero que se diviertan jugando, formando amigos, formando vínculos, que son los que duran en el tiempo de por vida, y que sueñen con jugar en la primera de su club. Me parece que ese es el sueño más importante que puede tener un jugador. Después viene lo otro, que es un plus. Pero también es importante a la hora de pasar el mensaje, porque muchos chicos le preguntan, ¿cuál es tu sueño? ¿Jugar en los Pumas? ¿Jugar? Sueñen con jugar en el club, en la primera de su club, representar a todos los chicos del club, que me parece que es lo más lindo de todo. Bueno, hoy tuviste la posibilidad de estar con algunos rugbyers de aquí, de nuestra zona. ¿Cómo viste el interés de los más chiquitos en este deporte? La verdad que lo veo bien, no solo acá, sino en todo el país. El crecimiento que está teniendo el rugby es maravilloso. Se fueron rompiendo las barreras de que el rugby era de elite para la clase alta. Al rugby lo juegan todos. Incluso estoy convencido que el deporte es uno de los deportes más inclusivos que hay. Hay lugar para todos, para el alto, para el bajo, el gordo, el flaco. Entonces eso también lo que lo hace distinto. Y también le enseñamos eso, enseñamos que el juego es una parte dentro de la cancha, después compartimos un tercer tiempo, formamos vínculos, formamos amistades. Y me parece que ese es el mensaje más importante.